No me toques, hija de puta, aléjate, te odio. Manipuladora de mierda. Meto un cabezazo así. No, 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 no. You want to go home? Let's go home. It's okay. ¿Somos un bebé ahora? ¿Me está ahogando el hijo de puta? Me ha dado dos morcillones Ahora hace así Oh, episodio 13 Sam Strand Puede que fuera un recuerdo Uh, ¿por qué está el agua roja? Eso es la primera vez que lo vemos así ¿Y el planeta ese estaba antes? Ah, me puedo mover Playa de Amelie ¿Qué tengo encima? Absolutamente nada ¿Puedo mear? No, tampoco Detén la extinción Encuentra a Amelie Vamos a empezar por el agua Es rojo como su vestido A lo mejor El final de Evangelion The end of Evangelion 4 con 44 Por fin Vale, pues Pues no No es por el agua He lo comentado algunas veces Que este juego Y Kojima Beben mucho de Evangelion Lo cual me parece genial Porque adoro Evangelion Me encanta Me encanta Vale Vale сд lessen ¿Vale? London Bridge is falling down Falling down Falling down London Bridge is falling down ¿Y ese vestido negro? ¿Briget? ¿Mama? ¿Mama? La pistola es la que llevaba a Die Hardman, el negro. Así te encuentras a la madre al principio del juego. Para los que no estuvisteis viendo el primer stream. Está muriendo de cáncer. Pero muere al principio. Y de hecho la llevas a incinerar. ¿No lo parece? Estoy esperando por ti en la piscina. He estado esperando por ti. Justo aquí, desde hace tiempo. Empieza a dar explicaciones, zorra. Que no me estoy enterando de nada. Podrías no haberlo empezado, para empezar. Bueno, me voy a callar. ¿Dónde está Amelie? ¿Dónde siempre ha estado? No, ¿dónde? Mi hija, Samantha, America's Strand, no existe. ¿Amelie no existe? No en tu mundo. Lo siento, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. ¿Tenía una pupila más grande que la otra? Pues cosa mía. ¿Sabes, Sam? Amelie and Bridget. Esos son solo nombres. Lo que soy soy es una entidad de extinción. Lo que soy soy es una entidad de extinción. Sabiendo lo que sabes ahora, tienes dos choices. Es que se ha robado uno de ellos. No te volverías si sucedió aquí, ¿sabes? Estás bien en el futuro. Pero no. No es uno de ellos. Mam, killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me. And bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame wakes out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the death stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity. Quick, clean and in a flash. Or you can struggle in vain. Knowing full well what's waiting come to finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope. Or cut the news. But whatever you do, don't hesitate. No sabía que habían decisiones en este juego. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? There are various finales. Me went to try this. A me, don't цы. Yeah. 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 You put the waves. ¡No es justo! Te pego con la pistola. ¡Oh! ¡No me apartes, zorra! ¿Y qué hago? No puedo hacer nada. No puedo ni dejar de apuntar. Estoy confuso. Amelie, ¿qué hago? ¡Kojima! 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 ¿Qué hago? Dime lo que debo hacer. Está mirando al cielo donde Dios reside. ¿La Elia Op ha hecho algo mal? ¿A lo largo de la historia? ¿El final malo? No me jodas, loco. Pero vamos a ver. No dispares, ¿vale? Pues no disparo. Y tengo ganas de coserla balazos, pero las balas no dan. Ya lo hemos probado. Las balas no dan. ¿Estáis seguros de que es así? Lo que no tienes por qué te deja elegir. Yo tampoco. Dispararé más. Que me acerque, pero si estaba antes delante suya. Acércate sin disparar. Ve por el frente y dispara al collar. ¿Cómo? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo pretende Kojima que descubramos algo así? No creo que tenga nada que ver. No me empujes, ¿eh? Te reviento. Te reviento. ¿Otra vez? Otra vez, ¿no? Qué lento eres, Laza. ¿Cómo que qué lento soy, BJ? ¿Cómo que qué lento? Esto no tiene ningún puto sentido. Había que guardar el arma. Y abrazarla. Wow. No, espera. Antes de que, antes de que espartáis el culo, como estáis partiendo, el collar, su tótem. El collar no tenía nada que ver, como acabas de ver, BJ, ¿vale? O sea, callar la puta boca si no tenéis ni idea. El juego apuntaba solo. Normalmente para apuntar tienes que darle al gatillo, al L2. El juego estaba constantemente apuntando, con lo cual en ningún momento se me ha ocurrido guardar el arma mientras estoy apuntando. No tiene sentido, tío. Como lo que tú estabas para mí. Qué gilipolles. Qué gilipolles. No teme ya, tampoco podía Ya se me ha jodido Toda la emotividad del final To connect the dots To make sense of everything You need perspective You need time Time has no meaning to me I am not a line I am a single point Which is why All I could do was just show you the choices And let you decide Our nightmares Are your dreams You found the common thread The strand That links them together And you did that The only way possible To live life One day at a time Thank you, Sam A gun won't help you here I mean, I wonder But it still has a role to play It was the bonds between people That brought the world together And if that is what matters most to you Then I will stay here on this beach And I will shut myself in And the rest of you out Shut yourself in? Come on Once the last stranding starts It can't be stopped I can't go with you All I can do is try to spare you the worst Why do you have to stay on the beach? Sam I am the beach And I must stay here And ensure that the extinction happens Even if it takes tens Or hundreds of thousands of years How long? That's what an EE does If I had just done my job None of this would have happened But I couldn't take it anymore I got so tired of waiting And I figured that no one would blame me If I just got it all over with So That's what I did Sounds like it But you and the others came together Connected And you may be living on borrowed time But you still have hope Before each of the Big Five Life rebelled They fought back Evolved in order to survive The extinction Isn't just an ending It's an opportunity And if I have to pay the price for that To be the sacrifice Then so be it Even if we aren't together We will always be connected Goodbye, Sam 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 estamos grises como como lo que nos contó Hartman en su playa no sé si os acordáis que veía a todos los muertos en gris y a él le devolvieron el color acabo de caer la mujer de la foto debe ser la la mujer embarazada muerta de de Sam ¿Lucy? ¿se llamaba? creo que se llamaba Lucy perdonad como me he puesto antes pero es que me toca un montón los cojones cuando os reís de mí diciéndome lo que tengo que hacer y luego ninguno de vosotros tenía razón ¿sabes? disparar en el collar tiene cojones me ha tocado mucho la polla esto ¿era qué? perdonadme ha sido un poco de todas formas anticlimático ¿puedo sacar el arma para enseñaroslo? no, no puedo sacarla es un poco extraño creo que el juego no debería forzarte en esa escena a apuntar porque estás apuntando todo el rato me ha encantado Troy Baker en este juego por cierto era Higgs me ha encantado me ha encantado no creo que el juego no creo que el juego deba tenerte apuntando de por sí sin darle al gatillo al botón de apuntado porque si en un primer momento tienes el arma afuera pero no estás apuntando es más es más lógico para el jugador poder decidir entre dispararle o guardar el arma no hacerlo aún así ya os digo yo quería pegarle seis balazos en el cráneo ahora la escena que hemos tenido ha sido muy emotiva cuando ha dicho cuando Norman Reedus Sam ha dicho alone sola refiriéndose a Amelie que si tenía que estar toda la eternidad toda la eternidad de ella sola ahí viendo el apocalipsis para que la humanidad pudiera tener una década o o diez mil años más no lo sabían y que tenía que quedarse sola toda la eternidad porque para ella el tiempo no no existe no es un factor oh me ha roto el cocoro ahí cuando ha dicho Sam alone bajito ha sido muy emotiva y y lo que ha pasado antes me ha roto cuando era muy joven Las pastas extintiones que decimaron la vida en este planeta. Una vez, y otra vez, y otra vez. En primer lugar, no entiendo lo que estaba viendo o por qué. Y eso no fue lo peor. Hay otros sueños más terrible. Sueños de la muerte y la destrucción. De una extinción enorme. Como esta. Y yo siempre sería la persona para terminarlo. Para llevar la última extinción. Como tengo hoy. Ha dicho que el arma todavía tenía un propósito, ¿no? A ver si va a ser el de pegarme un tiro. No me jodas. No, Sam. No, Sam. Hideo Kojima. Director de marketing, Hideo Kojima. Escritor, Hideo Kojima. Director, Hideo Kojima. Artista conceptual, Hideo Kojima. Música by Hideo Kojima. Vale, a ver. Está claro. Estamos ahora mismo encerrados en una playa. No es la de... No es la de Bridget. Amelie. Porque nos ha hecho bajar de ella. La de Amelie es donde estaba teniendo lugar el apocalipsis. Que estaba el agua roja y al fondo se estaba yendo todo a tomar por culo. Estamos en la playa de Sam. Por eso es gris. Como en el recuerdo de Hartman. Da la impresión. Creo que estamos en... En la playa de Sam ahora mismo. Y Sam... Sam ha muerto. Solo le queda pasar al otro lado. Esto no lo han contado. Tenía 20 años durante la primera operación de... Que le detectaron el cáncer de útero. Me abrió mis ojos y me encontré en la playa. Pero el momento en que me volví. Estaba de vuelta en el hospital. Estaba dividida en dos mundos. Bridget. Mi half en ese. Amelie. Mi cao en ese. Y un niño necesario. Mi cabrón. Amélie 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 Es francés por soul A soul, that's a lie There was no Amélie Only me And the beach I thought it was a curse in the beginning But later I started thinking Maybe I can use this I tried to find out more about the beach Because understanding the beach Had to be the key to interpreting my visions of the future Esta tenía el alma En la playa Y el cuerpo en En el mundo de los vivos Amélie 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 Ah, ya estoy leyendo Harry Potter y la Cámara de los Secretos Lead Game Programmers Hideo Kojima, Hideo Kojima, Hideo Kojima Pobre Sam Encerrado en la playa Además, recordar que el... Realized the beach was connected to the world of the dead Which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself Including those of every organism that had ever lived 4.6 billion years of biological history A history that might even stretch back to the creation of the universe The chiral network And everything that followed Was born from my pursuit of that knowledge By passing data through the beach We were unbound by the restrictions of time Simulations that would have taken years or more Were simple and effortless Everything that the earth had lost and forgotten Could be reconstructed and reclaimed But shortly after we began our research America saw its first void out I thought I was running out of time That my nightmares were becoming a reality So I raced to complete the chiral network as quickly as possible The past held all the answers If only I could find a way to piece them together A network that bridged our world and the beach That might do it, I believed So I started researching bridge babies Children bound to the world of the dead What causes an extinction entity to come into being What was the reason for the previous five mass extinctions The answers to those questions Would tell me how to stop the sixth I founded bridges More determined than ever To build a chiral network that would cover all of America But the longer I fought my war against the inevitable The weaker I became My ha had cancer The beach's punishment, maybe For not playing along like a good little EE And then, just like that My ha was gone I couldn't finish what I'd started So I asked you to do it for me And you did You helped us complete the network Helped us to reclaim everything The universe experienced from its inception To this moment Every mystery was hours to solve Like this one Once there was an explosion A big bang that gave birth to time and space Thing is It was more like a big fluke All that matter and antimatter Should have cancelled itself out Leaving nothing But somehow Somehow a tiny speck of matter survived Just enough Enough to make this world and everything in it A world that shouldn't be A world out of balance Order inevitably gives way to chaos Everything that lives must inevitably die It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from Maybe the big five were its best attempts to finish us off But somehow life always managed to survive just enough Enough to thumb its nose at the will of the cosmos You know I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation It forces life to fight to survive To endure To exist That's why the big five ultimately rekindled life instead of extinguishing it From the ashes of the dead rise the living stronger and wiser inheritors of the legacy of existence itself They defy the universe and refuse to surrender They say we're just getting started Extinction is an opportunity Final más raro En mitad de los créditos te va contando Todo eso Cosas de las que ni ella está segura del todo Como entidad de extinción Lo que os decía antes Es recordar que en las playas el tiempo pasa de forma diferente al mundo de los vivos Con lo cual aquí Sam estaba perdido No sabía por cuánto tiempo ni nada Si estuvierais en su situación vosotros chat que haríais Esperaríais aquí durante toda la eternidad A intentar ver alguna de las personas con las que habéis conectado O os pegaríais un tiro Para morir por fin Os mataríais a pajas ¿no? A nadar Venga a nadar Tiro Muchos de vosotros decís que os pegaríais un tiro Sabéis lo bueno de poder pegarse un tiro Y suena muy mal la frase Que puedes elegir cuándo hacerlo Puedes esperar Una temporada Y cuando te hartes te pegas el tiro Cuando creas que ya no vas a ver a nadie Pero vamos Yo no me pegaría el tiro nada más Aparecer Esperaría un rato pero no una eternidad Sí supongo Polémicas declaraciones de streamers sobre el suicidio Es verdad que ha pasado con Cliff ¿Eso es suyo? ¿Little Sam? There you are Ella la cicatriz La costura esa ¿Y tú quieres ir домой? Vamos a ir домой Quiero... 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 Quiero que te libera de la muerte Una vez y por todas Por fin nos vamos a enterar De lo que le pasó a... A Sam ¿Qué ha pasado? 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 Una donde la extinción es esperanza contra el total annihilación. Son los mismos que hicieron el Motion Capture de Santa Mónica Studios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hay un par de canciones de este juego que me matan, tío. me resultan muy emotivas, no sé por qué. América. ¿Habéis puesto blanco y negro? Vale. en un pote del mote del bígido. en el mote del bígido. en el mote del bígido. en el mote del bígido. jajajaja. jajaja. Y aunque esa república orgullosa pueda no ser más, nos quedamos. y así, como presidente, yo, como presidente, yo aquí, deseo que apoyarte y defenderte, tú, la gente. no hay más muras entre nosotros, ni más mascas para esconderse a quien somos. ¿Samuel L. Jackson? Obama Está muy obsesionado a Kojima con América, ¿verdad? En Metal Gear, igual. Mira a Germán. Está muerto. Que estamos aquí hoy es un testimonio, no a la excelencia de cualquier individuo, sino a nuestra capacidad de venir juntos. A los intercambios entre nosotros. A nuestra excelencia coletiva. Todas las cosas deben llegar a un fin. Nosotros incluidos. Pero mientras que nos disfrutamos cada momento, encontremos alegría en la promesa de mañana, Embrace la esperanza y rejeje el desespero. ¡Nosotros vamos a endurecer! Presidenta Bridget Strand y su hija Samantha America Strand Sacrificaron todo en su pursuit de esperanza. Que nosotros, el pueblo, puedan volver a ser todo. Que ellos no están aquí hoy, para ver las heridas de trabajo, Nosotros, ¿no? Según los frutos de su trabajo, nos da con una triste desesperación. Es que todos nos caen con un desesperado. Pero hay que encontrarme el desespero en el conocimiento de su vida. Nuestros historiadores seguirán en la red de Cairo, y en nuestros corazones. Siempre quedaremos conectados. Hay otro héroe en esta historia. Uno de los logros que parecen destinados a ir no reconocidos. América todavía necesita ese héroe. Ese héroe sin a la que no podríamos estar aquí. El nombre es un importante, pero tú sabes quién quiero decir. Y para ese héroe no desconectado, tengo un mensaje. Es tú quien nos llevó juntos. Tú quien nos hicimos juntos. Y mientras tú y yo a la vez nos llevamos... ¿Vas a ir algún lugar, Sam? ¿Te cansado de ser el héroe no desconectado? No, estoy terminado. Ella está desapareciendo. Vamos, espera. Hay algo que necesito decirte. ¿Esto no te preocupa? ¿El cordón umbilical? No, Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hartman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo. There you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lockna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wore these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Oh boy. She said I had another purpose. Not a weapon. But a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Lo importante es que lo salvaron. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting for you for a while. No, 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 no. I've got something else to tell you, a lot of secret. It's about Cliff. It's about Cliff. His name was Lisa Bridges, Cliff's common law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former US Special Forces. Quite good at it by all accounts. later appointed as an aide to the president who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the Chiral Network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him. But I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her. With all my heart. She was everything to me. Everything. Now I'm not trying to make excuses. I just want you to know. And not a day has gone by when I haven't thought about it. It was the time didn't help. Or the mask. Please. Let me finish. He. El Capitán salvó mi vida ¿Sabes por qué me llamó Di Hartman? Porque él no me dejaría morir Él trajo mi maldita de vuelta a casa cada vez Y yo, lo amé Lo amé Lo amé Lo amé No lo amé Lo amé Lo amé Y cuando él me dejó me down, that ghost. I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his BB, and that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was and he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God damn it! God damn it! That's a good interpretation man. Todo el juego con una puta máscara puesta. Por fin se la quita. Maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach, for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Meek Drop. Meek Drop. Thank you, Sam. Por menudo presidente más marica. Hey Sam. He's been waiting for you. Will? No. No me jodas. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pot just to see what happens. But that would be in direct contravention of the executive order. And there are laws about that kind of thing. Now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. Le está dando la opción de... ...de desaparecer, creo. ...de dejar las esposas... ...y no volver. Especialmente si va... ...a sacar al Bibi. Que al parecer es ilegal. Joder, me está diciendo de verdad que se ha muerto, tío. Tiene que sobrevivir si lo sacan. No puede tener un final triste el juego. Y menos una como esa. Y menos una como esa. Y menos una como esa. Y madre que comer este. Y menos una como esa. Y menos una como esa. Enanti que te cumplas por elevation. Y menos una como esa. Quatro y menos una Ensuite. Y menos una como la... Y menos una como esa. Y menos una como esa. Y gitu. No sé, nunca lo haces como romper cosas. Eso es. Lo encuentro y arreglo lo que es romper. Y reconozco. Estoy fragil. Pero no es que fragil. ¿Quieres venir a trabajar para mí? Podría usar un hombre como tú. El mundo todavía romper. Lo mismo como antes. ¿Qué es lo que no es? Pero todavía estamos aquí. Todavía estamos solo. No todos. No yo. ¡Vale, te pusiste América de nuevo, ¿verdad? América. No significa que hay un lugar para mí. No tengo ninguna relación con nadie o algo. Mejor que estaría muerto. Joder, Sam, ¿no has aprendido nada? Está rayado por el BB. Creo que está rayado por el BB. Vamos, Lou. Un último delivery. Este va a doler. Deshazte de BB. A ver. Retomamos las alertas. Esta canción es preciosa. Cañones. El tema de BB. La mejor canción. Es un poco como una nana. Es la que cantaba Cliff, ¿verdad? Antes de morir, creo. J. Basante. Gracias por los 19 meses. María Lora. Mara, gracias por los 9 meses. Y Silcel, un año con nosotros. Bienvenido de vuelta, tío. Y... I won't wake before you go And I'll still be your happy Jamás creció para decir OK Boomer No tuvo oportunidad de jugar al Fortnite No sé si vamos bien, pero no quiero abrir el menú E interrumpir la canción Nunca vi un gameplay de Willyrex Para los que no estuvisteis el primer stream Este fue el primer Bueno, igual no el primero primero Pero de los primeros repartos que hicimos Que hubo que llevar a A nuestra madre A la incineradora Y ahora estamos llevando Al Bibi ¡Hombre! Igor Igor no es un jugador Igor no es otro jugador Es el dueño original De este Bibi Que supongo que era un Bibi normal y corriente Después de todo Si nosotros somos el Bibi Uno O cero El Bibi que ha estado con nosotros todo el juego Era un Bibi más El Bibi El Bibi de Sam ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso sí, tienes que verlas. Tienes que estar atento, ¿vale? Porque el problema de este juego es que introducen muchísimos conceptos. Es lo que tengo en el resumen del esquema. Hay un montón de conceptos desconocidos que son necesarios para entender la trama, por desgracia. Pero lo importante de la trama es muy simple, en realidad, que son las relaciones y las conexiones y el pasado de los personajes. ¿Estás conmigo, Lou? La pobre cosa no estaba realmente vivo. No en este mundo, al menos. Gracias por todo. Y lo llama Lou, para los que no lo sepáis. Porque Sam, antes del juego, que nos entramos a mitad, tenía una mujer embarazada, llamada Lucy, y querían ponerle Lou a su hijo. No en este mundo. Esta ya la habíamos visto, pero desde dentro. Y luego, cuando todo esto se termina, voy a llevarlo a donde quieras ir. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué haces aquí? Mi esposa se investiga. No quieren repetir de la semana. A la mujer la mantienen con vida Solo para Solo para el Vivi Está muerta en realidad Esto no es lo que nos acordamos Ustedes hicieron todo lo que hicieron para salvar Vivi Nosotros Pero no podemos liberar a tu hijo aún así Cierre en mi cuando te digo que es lo mejor Es una mujer en la masca que ha hecho nada pero mentir a mí Tengo una deuda para proteger la país Mentir son una necesidad El Presidente me ha dado los privilegios más altos a nivel de acceso Los privilegios más altos a nivel de acceso Y tu familia no merece esto Ningún de esto ¿Por qué me ayudan? Si te ayudan Porque tú Salve mi vida Una vez y otra vez Cuando el Brass Nos llevó a los ojos de la hell Es tú que nos llevó a casa En ese momento pensaba Que era invencible Pensaba que era algún tipo de herói de acción Sí, este es el mismo actor de Aníbal Mads Mikkelsen Pero no soy el héroe Tú eres, señor Tú eres la razón por la que todavía estoy vivo Es un actorazo Y en el pasado tiempo Me pagué esa plata Están llevando a tu hijo A una nueva facultad Están llevando a tu hijo No te verás No te verás de nuevo Él sirve como la fundación De una nueva red de comunicaciones Un sacrificio Para una nación Que no existe ¿Qué le van a guiar? ¿Qué le van a guiar? Sir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué era de Cliff? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes, señor. Esta es la única oportunidad que obtienes. ¿Por qué estaba unida a ti? Se la dio Bridget y era de su padre. Si todavía no se ha quedado claro, el Bibi que está en esta visión, el de esta sala, es Sam. No es el Bibi de Sam. Creo que ha sido el mayor giro de la historia, del juego, me refiero. No. 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 No te preocupes. No. 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 ¿Piby? 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 ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Piby? ¿Qué mal van las notificaciones? Llevan un par de días yendo fatal, no sé por qué Bienvenido de vuelta Bienvenido de vuelta Puedes intentar retirar a Lou de la pota para ver lo que pasa, pero eso sería en contravención directa de un orden ejecutivo. Entiendo lo de las esposas, pero... Ahí está, joder. 30% Se sienta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 es el viví verdad o no así para los imagines que nunca ha habido vivir a lo mejor es eso sería una sorpresa que sam tenía la capacidad de detectar desde el principio pero entonces deadman claro no tendría sentido a lo mejor nos hemos inventado de edman también podría ser todo un sueño de kojima hasta las cejas de cocaína ah prece put it down drop it down ¡Vamos! 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 ¡No lo hagas! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! uh i'm sorry captain don't you got it you two stay there and hold your fire thanks for trying john stop step aside sir or we'll be forced to open fire it's a dead end he's trapped security will take it from here no se parece un poco a bill smith no podéis hacerme esto chat como que bill es eddie murphy es eddie murphy el actor del que han sacado la cara hemos dicho ya hemos dicho obama will smith samuel l jackson morgan freeman y bill smith se puede ser más racista no 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 i'm sorry lisa i screwed it up i've ruined everything this room is off-limits no one goes in but he's in there sir i saw him you saw the wall now deck the other way go yes sir no open it up he's inside move dumbass bb don't worry it's okay i'll always be with you see the sunset the day is ending this lo vimos en una de las visiones i will hold you and protect you so let alone you till the night and 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 i was gonna be a father i was so scared i was scared of what it would mean i had to be there for you and 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 your mom no matter what i couldn't just go off and get myself killed anymore i couldn't leave you all alone i couldn't get off of him now i had it all wrong all wrong all wrong being a father being a father didn't make me scared it made me brave i'm sorry i'm sorry it took me so long captain captain look at you i'll make the same mistake i'll make the same mistake be yourself be free oh my god oh my god what's a cow captain i need you to hand it over shoot him john let it go please shoot him shoot him i gave you an order shoot him you told me your name was sam porter but you're sam bridges my son my bridge my bridge to the future without you i was just like any other cliff dead end no way forward nothing but an obstacle looking on looking on at the world people like you were trying to build dividing people was the only thing i was ever good at to take to take the capsule house to take the capsule to take the capsule as as No, 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 no. Stand up. Is this me? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y Cliff quedó encerrado en la playa, con todo el rencor. Ahí está. Vivi Sam. Esto es lo que hemos visto hace nada, con los créditos, pero desde atrás. Ahora lo vamos a ver de cerca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I know the way. I know the way. El muñeco del astronauta, que es en realidad el logo de Kojima Studios, Kojima Productions. Ella lo convirtió en un repatriado, lo devolvió a la vida. Y lo devolvieron al laboratorio. El muñeco del astronauta, lo devolvieron a la vida. El muñeco del astronauta, lo devolvieron a la vida. El muñeco del astronauta, lo devolvieron a la vida. El muñeco del astronauta, lo devolvieron a la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y la lluvia? ¿La lluvia no envejece ya o qué? ¡Suscríbete al canal! 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 habría sentido este rechazo hacia el juego porque la historia es cojonuda la historia de este juego es sin duda el highlight es muy buena los personajes cómo conectan entre ellos su pasado es muy bonita la historia la parte fraternal especialmente ojalá hubieran más finales no para mí un solo final lineal que es lo que hemos tenido para este juego me encanta no habría puesto diferentes finales a mí me ha gustado mucho el final y esta canción en resumen es un juego magnífico pero sería mejor sin gameplay ojo hay que tener en cuenta que yo soy el nicho precisamente el nicho al que le ha gustado el gameplay ¿vale? en ese sentido para mí el juego ha hecho click ¿vale? para mí el juego ha hecho click completamente porque a mí el gameplay me ha encantado realmente pero entiendo perfectamente a la gente que no es más yo creo que a la mayoría de jugadores de videojuegos el gameplay de este juego lo iba a detestar hay mucha gente que le ha encantado la historia y se lo han pasado por la historia pero el gameplay lo han rusheado todo lo posible y se lo han quitado de encima cuanto antes porque no les ha gustado nada a mí me ha gustado pero creo que no soy el estereotipo general de jugador de videojuego no por sentirme especial sino porque me conozco a mí me gusta mucho completar juegos y y explorar y grindear algunas cosas ¿es para ti candidato a goti? sí sí antes del final no antes del final no pero me ha gustado mucho el final es un juego muy muy particular como dice Breika es es único aún así fijaos creo que esta historia habría funcionado mejor como una serie animada si hubieran decidido sacarla como una serie en Netflix una serie de 12 episodios de 40 minutos creo que habría triunfado sinceramente incluso tal cual con los conceptos raros creo que lo había lo habría petado que el juego lo ha petado de todas formas pero los pelos de punto final veo que os ha gustado a la mayoría me alegro incluso a los que a lo mejor no estabais siguiendo la historia del todo y hay muchas y tenéis todavía muchas preguntas me alegro que os haya gustado con esto con esto se le puede dar vía libre a Kojima para que haga cine o series es una pena cuando tenemos un creador bueno un director de videojuegos bueno es una pena realmente que se cambie a otra industria pero sí que es verdad que este juego en concreto habría funcionado mejor en otro medio creo yo porque os diría una peli de este juego no habría sido suficiente este juego necesita las 9 horas de cinemáticas que tiene ¿y quién era Vivi? esto es lo mejor de todo Lobito Vivi era un clon de Sam no 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 Vivi era un Vivi normal y corriente desde el principio del juego un Vivi más el Vivi 28 que tendría su madre y su padre y no los conocemos es un Vivi cualquiera que nos acompaña durante toda la historia durante 50 horas de juego y con el que Sam hace una conexión especial y pasa a convertirse en su hijo el hijo que que perdió en su día como tú o como yo es muy bonito es muy bonito ¿dónde esto? ¿los Vivi reaniman si le sacas del frasco o solo algunos? según eso no lo sabemos con exactitud según Deadman hay un 70% de probabilidades de que mueran directamente ten en cuenta que son bebés a los que han sacado antes de tiempo de los vientres de sus madres no están todavía desarrollados del todo a ver si hay algo más en la mano de Sam ese tatuaje lo tiene en la vida real por cierto ¿es una niña? ¿es una niña? es una niña todo el juego ha sido una niña Luis es una niña tío qué gracia todo el juego asumiendo su género puto Kojima nos ha hecho asumir su género durante 50 horas no asumas su género hombre puede ser lo que quiera y nosotros llamando la palma ay tío qué gracia Luis mi padre se llama Luis por cierto pero la versión española L U I S qué guay tío ay mira tiene estadísticas esto lo recuerdo que lo comenté al principio del stream creo caídas sufridas 8 como en el Jump King lo mismo igual que en el Jump King sangre transferida mira pares de calzado desgastados chat cero he desgastado cero botas me las he cambiado antes de romperlas le ha descansado 17 horas tiempo total de juego 52 horas ah no lo podéis ver porque está la cámara encima veis caídas sufridas 8 pares de calzado desgastados cero hemos hecho 205 encargos 344 kilómetros lazajugaditas me gusta de Bibi 159 mensajero magnífico ojo nivel de conexión con Bibi 5 estrellas 5 estrellas trofeo ganado gracias por todo conexiones a nivel máximo 4 conexiones realizadas con otros jugadores 1131 total me gusta recibidos me queda me queda nada de los 100.000 que putada me queda nada de los 100.000 que guay de Bibi no 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 Gracias por ver el video.